Hola chicas, soy Vanessa de la vida de Serendipity, bienvenidos a mi canal y en este video voy a mostrarles cuál es mi maquillaje real, lo que hago de verdad en el día a día cuando tengo que estar medianamente decente y arreglada. Y hoy cuento con una asistente muy especial, con Valentina. Ven acá. Ella es Valentina, mi hija mayor y va a estar ayudándome en este video, así que comencemos. Empiezo aplicando mi BB Cream. Con esto obtengo un poco de color en la piel, emparejo el tono y cubro ligeramente las manchas y además obtengo una protección solar de 35, o sea, tengo un 3 en 1. Continúo con el relleno de cejas. Esto es algo que he empezado a usar recién hace unos cuantos meses, pero la verdad es que te cambia la mirada y te cambia la estructura de la cara. Te aconsejo muchísimo que encuentres el formato que más te acomoda y que lo empieces a usar desde ya. Una sombra súper natural solamente en el párpado móvil. Y un nuevo favorito mío, el delineador de ojos, que lo varío entre verde, celeste, lila, aunque este verde es el que más uso para el diario. Y me encanta porque de verdad te abre la mirada, la ilumina y parece que estuvieras mucho más arreglada de lo que realmente estás. Siempre, siempre, siempre me rizo las pestañas. Creo que esto junto con el delineado de las cejas son claves y fundamentales en el maquillaje del día a día. Como diría mi mami, básico aplicarme un poco de color en las mejillas. Y completo con un color en los labios súper natural. Suéltate el pelo, unas cuantas ondas y ya estoy más o menos lista. Este es mi maquillaje de verdad. El contouring, la base y los correctores me los guardo para ocasiones en las que tengo que estar realmente más producida. Pero si tengo que ir a recoger a Valentina del colegio, si tengo una reunión de trabajo, si quiero ir a hacer las compras o lo que sea y no quiero estar cara lavada, esto es exactamente lo que hago. Gracias.